Muy bien, empezamos nuestra clase. El día de hoy, mi amigo Chimuelo me va a indicar lo que yo pregunte. Y hoy día voy a trabajar con mi amigo Chimuelo, que está listo ahí con su linda sonrisa que tiene, y yo voy a preguntar. Todos los Chimuelos me los ponen en la mesa. Todos los Chimuelos en la mesa. Cuando yo pregunte, usted recién lo levanta, si no el pobre Chimuelo está parado ahí y no sabe qué voy a preguntar. Muy bien. A ver, necesito que alguien me cuente una rima de un zapato. A ver, una rima de un zapato. Javier está con Chimuelo levantado. A ver, dígame usted, Javier, su rima de un zapato. ¡Fuerte, Javier! Zapato, zapato, zapatero. ¿Algo más? ¡Sí! A ver, ¿qué más? Zapatito, zapatito, zapatero, zapatero, que te compre un tetero. ¡Eso es un trabalenguas! ¡Ah, muy bien! ¿Por qué decimos que lo que Javier ha dicho es una rima? Les voy a explicar. ¿Por qué le ha dicho zapato, termina en to, zapatito, termina en to, te compro, termina en o, te compro un... ¿Un qué dijiste, Javier? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un qué, Miss? ¿Un puchero? ¿Qué dijiste? ¿Un qué? ¿Un tetero, un tetero, un tetero, ya. Les voy a explicar qué cosa es tetero. En Venezuela, cuando le dan a los niños la mamadera, que acá decimos, ¿no? Dale al bebito la mamadera. Allá no dicen mamadera, allá dicen tetero, tetero. El bebé tiene que tomar su tetero, o sea, su mamaderita, ¿no? Entonces, Javier ha utilizado zapato, zapatito, zapatero, te compro un tetero. Todo terminó zapato, terminó en to, en to, ¿verdad? Una rima es cuando al final del verso... Y también en o. Gracias. Sí, yo tengo una rima. Un ratito, por favor, estoy preguntando en orden. Yo no puedo... Hablamos todos, no nos entendemos, ¿ya? Muy bien. Entonces, Javier ya nos dio su rima del zapatero. A ver, ¿quién está levantando el chimuelo por ahí? A ver, voy a ver quién está levantando. A ver, Artur, de ahí siguen las tres niñas que tienen el chimuelo. Artur, una rima con... Mís, solo se me ocurrieron dos palabras. Mís, estoy levantando. Artur, yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo. Una rima con... Mís, voy a salir porque no veo, no la veo a todos. Ok, ok. No veo. Artur, una rima con pollo. Pollo. Mís, déjame pensar. Muy bien. A ver, Daniela que está levantando. Una rima con pollo. ¿Con pollo? Sí, a ver. Piensen. A ver, imaginación, imaginación. A ver, ¿quién me dice una rima con pollo? A ver, Hillary, piensa, Danielita, tú, a ver un ratito ahí. A ver, Hillary. Con pollo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Hillary? Ah, fuerte Hillary. No escucho, está apagando. Ya, Ico, está bien. Cepillo. Hillary, no te escuché nada. Cepillo. 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 Una rima. Que hagas una rima con pollo. A ver. A ver, también piense Hillary igual que Danielita. A ver, Valentina. Una rima con pollo. Mi pollo va a tomar agua en el arroyo. Muy bien, otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi pollo va a tomar agua en el arroyo. Muy bien. Mi pollo va a tomar agua en el arroyo. Ahí terminamos la última frase. La última palabrita coincide. Muy bien, vale. Muy bien. A ver, otra. Voy a preguntar. Daniela, ¿ya? A ver, Daniela. Hícesme una frase. Por favor, Arturito. Estamos en orden. A ver, dígame, Daniela. Un pollito se lavaba con un cepillito sus dientecitos. Ah, muy bien. No importa un pollo con dientes, ya. Un pollito se lavaba con un cepillito sus dientecitos. Bueno, es un pollo medio raro, pero no importa, pues ya. Muy bien, Daniela. A ver, Artur, que quería decirme. Sí, claro. ¿Artur? Es algo absurdo, pero también rima. Dime, dime. Es algo absurdo, pero rima. Pollito y monito juegan con los pelitos. Muy bien. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pollito y monito juegan con los pelitos. Pollito y monito juegan con los pelitos. Seguro que el pollo le jalaba los pelitos al monito. Ah, lo completé yo. Bien, Artur. Muy bien. Sí. Ahora seguimos. Sí, yo tengo una rima. A ver, a ver, ahora libre. A ver, en orden, en orden. Luciana, a ver su rima. Rapidito. Pollo entero, pollo satisfecho, pío, pío. Pollo entero, pollo satisfecho, pío, pío. Va por ahí. Muy bien, Luciana. Va por ahí. Vamos a completar. Alguien más. A ver, Denise, rápidamente. Una rima. Tengo una rima, mister. Pollo entero. Ya, ¿saben? Perdón, Denicita, perdón. ¿Saben por qué yo les puse el elemento pollo, zapato? Porque no podemos escuchar una palabra y estar con esa misma haciéndolo y así. Tenemos que cambiar. Ya hablamos del zapato, ya hablamos del pollo y hablamos del monito. Ahora hay que cambiar. Piensen, chicos, imagínense. A ver, Denise. ¿Qué quiere decir del pollo? ¿Denis? ¿Qué, Miss? Ya, tu rima. Pollo, pollo, pollo satisfecho, pollo, pollo, pollo lindo. Ese pollo está medio rayado, ese pollo. Ya, muy bien. Por ahí vamos, Denise. Alguien más que tenga una rima. A ver, Benjamín. Pero que ya no sea de pollo, Benjamín. Porque ya me dio, ya me hostigotan. No. Benjamín, a ver. Fuerte, Benjamín. Fuerte, no te escucho. No se escucha. Tengo uno también de pollo. Ya, a ver, no importa. El último pollo ya del día. A ver. Fuerte. Fuerte. A mi pollo le gusta el repollo y beber agua en el arroyo. En el arroyo será. No, muy bien, Benjamín. A mi pollo le gusta el repollo y va a beber agua en el arroyo. Uy, excelente. Ahí sí entró todo, ¿verdad? Muy bien, Benjamín. A ver, Arturito, levantamos la paleta o la manito para poder tener orden en el aula virtual, mi amor, ¿ya? Un ratito, Artur. Joaquín, a ver. ¿Uy, pero es con pollo? No, pues ya no. Ya olvidémonos del pollo, ¿ves? Eso es lo malo, que cuando agarramos un elemento estamos ahí y ahí y ahí. No, ya cambiemos, cambiemos. Piensen, cambien, cambien. A ver. ¿Quién está? ¿Con qué? ¿Joaquín? ¿Con qué cosa es? Con lo que quieras, con lo que quieras, pero ya no pollo, tiene que ir variando. ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Vaca loca? ¿Ya? Vaca fea y vaca muerta. Vaca loca, vaca fea y vaca muerta. No es una rima, Joaquín. No es una rima. No coinciden las terminales. No coinciden el sonido de la repetición. A ver, ¿alguien más que no haya participado? Yo tengo una rima de una ceba. ¿Alguien más que no participó? Yo no participé. A Ico. A ver, a Ico. Inés corre al revés y Teresa tiende la mesa. Muy bien, Inés corre al revés y Teresa tiende la mesa. Hay ahí una repetición en la serie de sonidos. Inés, Inés corre al revés y Teresa tiende la mesa. Hola, muy bien, a Ico. ¿Alguien más? Bien. De Alexandro que no participó, a ver. Es uno de pollitos, yo soy uno pollito. Bueno, ya. La próxima voy a tener que decir yo sobre lo que van a decir. A ver, de Alexandro, rápido. Pollo pollito, pollo pollón, eres muy picarón. Pollo pollito, pollo pollón, eres muy picarón. Muy bien, de Alexandro. ¿Alguien más que no participó? Yo, 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 no, último. Por favor, un ratito, mi amor. Danielita, ¿ya participaste? Un ratito, mi amor. ¿Alguien más que no participó? Rápidamente Amira no participó A ver Amira Amira El loro Ramón tiene un gran corazón Que siempre brinca de emoción Cuando le canta una canción A su amigo el león ¡Qué bonito! El loro Ramón tiene un gran corazón Que siempre brinca de emoción Cuando le canta Una canción a su amigo el león Creo que es algo así Pero muy bien Amira Muy bien Alguien más que tenga una rima A ver Tanira Que no participó Tanira Tanira Fuerte Tanira El señor elefante Siempre corre Con la trampa por delante El señor elefante Siempre corre con la trampa por delante Muy bien Ahí estamos haciendo dos repeticiones El señor elefante Con la trampa por delante ¿No? Entonces siempre tenemos que tener Que esta repetición Se encuentre en la finalización del verso ¿Ya? Muy bien Tanira ¿Quién más que no participó? Efraín Que no participó A ver Fuerte Fuerte Efraín Conejito Rojito Rojito Para sacar Peñejito Para hacer Peñejito Conejito Rojito Te voy a hacer Peñejito Ya No sé Se lo van a comer Creo al conejo Pero muy bien Conejito Rojito Te voy a hacer Peñejito Pobre conejito Se lo van a comer Fritito Ay Dios mío Buena Efraín Vamos a ver Alguien más Que no participó Sí, yo no participé Boris No participó A ver Boris No voy a preguntar Al que esté hablando Espérense un ratito Estoy llamando Con la paletita Después sigues tú Gael ¿Ya? A ver Boris ¿Y a mí? Ya Boris Fuerte Timuelo Chimulito Tú me obligas a levantar A levantarme Tu chullito ¿Tú qué? Tu chullito Tu chullito Chimuelo Chimuelito Tú me obligas Vamos a cambiarle Y a ponerme ¿Ya? Chimuelo Chimuelito Tú me obligas A ponerme el chullito Ya Por ahí también va Bien Boris Ahora sigue Gael Que levantó Y que no ha participado A ver Gael Fuerte su rima Sí A ver ¿Usted me dijo ¿Cómo? No escuché Silencio Silencio ¿Qué? ¿Mi rima? Sí Tu rima A ver Voy a decir Mi Playstation Mi Playstation Es muy rima Juego solo con él Juego solo con él Hasta ahí termina Ya Pero no es una rima A ver Tenemos que entender Que la rima Al finalizar Un verso Tiene que tener El mismo sonido Vos A ver Vos Que no participó Fuerte vos ¿Puedo decirlo Con el conejo? Ya Está bien Conejo rojito Te voy a hacer tomatito Uy Conejo rojito Te voy a hacer tomatito Ay pobre conejito Lo van a volver En un tomatito Muy bien Vos Firulay Mi perro Triste por el encierro Se fue hasta el cerro Se encontró Con un becerro Que jugaba Con un fierro Firulay Su perro triste Por el encierro Se fue hasta el cerro Y se encontró Con un becerro Y se puso a jugar Con un fierro Muy bien Adi Ahí sí tenemos Las terminaciones Mía Sigue Mía Que no participó A ver Mía El perro no quiere comer queso Porque le gusta el hueso Muy bien El perro no quiere comer queso Me estoy levantando la paleta Porque le gusta el hueso Muy bien Me parece que Yajaira Tampoco participó A ver Yajaira Bien Fuerte Yajaira Hombre y nombre Espera Hombre y nombre ¿Qué pasó Yajairita? A ver Hombre y nombre No duda ¡Yazmín! A ver Yajairita ¿Dónde está Yajairita? ¿Por dónde se me fue Yajairita? Ya no la veo Ya se fue Yajairita Ya vamos a esperar A que regrese A ver ¿Quién más No ha participado? ¿Quién más No ha participado? A ver Javier ya Artur ya Valentina ya Daniela ya Luciana ya Benjamín ya Aiko De Alexandra Mira Tanira Efraín Boris Gael Vos Abinía Yajaira ¿A quién no llamé? A Yajaira Nos falta Yajaira Que venga ¿Alguien más? ¿A quién no llamé? Denisse De Alexandro ¿De Alexandro ¿No te he llamado? Sí Sí me he llamado Claro Sí has participado Acá está De Alexandro Denisse A ver Denisse A Denisse Ah ya Denisse No lo dijo Muy bien A ver Denisse Dígame Yo ya me la sé Una rima Ya Dígame Dígame Pero es de una rana Ya Rápido Dígame Es pica Pica Pelico Pica 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 La rana Pica No Pelico Pica Pica La rama Ah Qué bueno Buena Denisse Muy bien Que ella tiene su Rima También quien se equivocó Un poquito fue Daniela ¿Verdad? A ver Daniela Rápidamente Estoy viendo Los que se equivocaron Un poquito A ver Daniela Tengo dos De un pulpo Una Danielita Una Una Rapidito La que tú escojas Del pulpo O de la cebra Ya rápido Hijita La que tú escojas Del pulpo Dice El pulpo Andrés Dice Que te toquen Los pies El pulpo Andrés Dice Que te toquen Los pies Ya Pero ahorita No te los toques Porque si no Te puedes Defallar Ahí de repente No No Muy bien Daniela Ya arregló Su problema Daniela Y nos Completó La rima ¿Quién más ¿Quién más se equivocó En la rima Por ahí Que yo le dije Que tenía que acomodarlo Un poquito ¿Se acuerdan? ¿Quién más? A ver Javier Porque Javier Yo le puse zapato Pero él me estaba preparado Un ratito Y se quedó así ¿No? Zapato Dijo A ver ¿Cuál tienes Javier? A ver Tengo De un pecesito Ya, rápido Pesecito Pesecito Te corta muy finito Y te Para hacer un cevichito Uy, qué rico Pesecito Pesecito Te corto muy finito Para hacer un cevichito Muy bien También encaja ¿Verdad? Las finalizaciones Muy bien Creo que Luciana También se equivocó Luciana También te equivocaste Un poco ¿No? Ya, a ver Dígame su rima Luciana Luciana La cebra Paquita Quiere que Andes A cuatro patitas La cebra Paquita Quiere que andes A cuatro patitas Muy bien Chicos Miren qué bonito Cuando hablamos en rima Vamos a hablar Como cantando ¿Verdad? Por ejemplo Ya acá tengo una rima Que dice Jesucito Ven a mi casa Ven a mi corazón Prometo quererte mucho Y venerarte con devoción Terminó ahí Corazón Devoción Terminó La finalizó Finalizó igual ¿No? Después tengo otra Que dice aquí Los derechos son para todos Nadie los debe quitar Pero sí pueden cuidar Que se deban aplicar También rima ¿Ya? Entonces como ya sabemos Que es una rima Vas a sacar rápidamente Tu cuaderno de comunicación Y luego de ahí Como la otra hora Tenemos igualas rimas Te voy a dejar En el intercambio Del horario Para que tú hagas Dos rimas Y las escribas En tu cuaderno Primero saca Tu cuaderno de comunicación Rapidito Comunicación Saca tu cuaderno De comunicación Para escribir Una hermosa lección Ah, ya estoy hablando En rima yo Muy bien Ahora sí Ponemos la fecha Lo primero que ponemos Es la fecha Y hoy estamos Veintiséis ¿Verdad? Veintiséis ¿No? O veinticinco Veinticinco ¿No? Veintiséis Veinticinco Ya Veinticinco Seis Del veinte Y pongo Como título Vas a poner Como título Nuestro título De hoy Va a ser una pregunta Ya Una pregunta Si hay Títulos A base de preguntas Si existen Entonces ponemos Nuestro título Así Con signo De interrogación Y pongo ¿Qué es? ¿Qué es? Una rima Una rima ¿Qué es una rima? Mi Un ratito Mi amor ¿Qué es una rima? Cierro el signo De interrogación Y lo subrayo Listo Listo Ese es mi título Dígame Luciana Hoy día Mi prima Cumpleaños Es una bebé Y recién Va a cumplir Un año Uy Qué linda La saluda De nuestra parte Dígale que todo El segundo grado Le desea que empiece Un bonito año ¿Ya? Mi También rima Un poco Ah Mi prima Cumple un año ¿Por qué? Porque es su Cumpleaños ¡Claro! Ahí hay otra rima ¿Ves? Mi prima Cumple un año Porque es su Cumpleaños Dígame Joaquín Rápido Escriban el título ¿Ah? ¿Perdón? Joaquín Que mi cumpleaños Es el 14 de julio Julio Claro Yo acá tengo apuntado Ya En el mes de junio Hemos tenido Un cumpleaños Nomás De nuestro amigo Artur En julio Sí ya tengo Ya otros cumpleaños Escriban rápido Por favor Rápido ¿Qué es una rima? Que voy a empezar A dictar Ya le escribí Ya Muy bien Ahora sí Empieza a dictar Vos rapidito Dígame El 15 de septiembre El 14 de cumpleaños Claro Ya estamos cerca Septiembre Diré Septiembre Claro Septiembre Ya falta poco Ya Muy bien Ahorita nos olvidamos De los cumpleaños Y seguimos Con nuestra clase Empiezo a dictar Una rima Una rima ¿Con mayúscula? Claro Cuando empezamos A escribir un párrafo ¿Con qué es? Con mayúscula Una rima Es la repetición Es la repetición Voy a escribir Repetición Repetición Con C de casa Y tildamos la O Es la repetición Aquí está Una rima Es la repetición De De Una serie De una serie De Sonidos Voy a repetir Una rima Es la repetición De una serie De sonidos Punto y aparte Otra vez escribes Con mayúscula De abajo La repetición Otra vez Voy a escribir Mi serie Mi 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 Voy a volver A repetir Una rima Es la repetición De una serie De sonidos Punto y aparte La repetición Repetición La repetición Se encuentra Se encuentra La repetición Se encuentra La repetición La repetición Se encuentra En la En la Finalización Te voy a escribir Acá la palabra En la En la Finalización Con cero En la Finalización La repetición La repetición Se encuentra En la Finalización En la Finalización Del Del Verso Del Verso Te voy a escribir Verso Del Verso Del Verso Del Verso Punto Y aparte Daniela Rápidamente Dígame ¿Qué seguía De una? ¿Cómo de una? En la Primera Una rima Es la Repetición Voy a volver A repetir A ver Todos Una rima Es la Repetición De una Serie de Sonidos Punto Aparte La Repetición Se encuentra En la Finalización Del Verso Punto Y aparte Esta Técnica Esta Técnica Técnica Voy a poner Acá Mis Punto Aparte Punto Seguido Punto Aparte Esta Técnica Mis Que Sigue Después Del Verso Punto Aparte Y Escribo Esta Técnica También También Mis Que ¿Qué Seguía De Finalización? También También Del Verso Luciana Del Verso Esta Técnica También Se Utiliza También Se Utiliza Mis Que Sigue Esta Técnica Utiliza Así Se Escribe Utiliza También Se Utiliza En La Poesía El Que Se Atrasó Espérense Que Yo Vuelva A Leer Todo Si Para No Interrumpir A Nuestros Compañeros Tienen Que Estar Atento Atento Por Favor Joaquín Por Favor Gracias Tienen Que Estar Atento Para Poder Escribir La Motriz La Motriz De Nuestra Mano Se Verge Ejercitar Con La Escritura Diaria Si No Escribimos No Vamos A Poder Hacerlo Rápido Porque No Tenemos Práctica ¿Ya? Muy Bien Les voy a Volver A repetir Todo Mis Una Cosita ¿Cómo Se Escribe Poesía? No Voy A Contestar A Nadie ¿Cómo ¿Cómo? Perdón ¿Quién Me Dijo Cómo Se Escribe Poesía Acá Lo Voy A Poner Poesía Sí Poesía Ya Ahora Sí Vuelvo A Leer ¿Mis Lo Repites? Voy A Volver A Leer Guarden Silencio Una Rima Perdón Usted Siga Con Sus Ojitos Lo Que Ha Escrito Lo Que Le Falta Lo Completa Una Rima Es La Repetición De Una Serie De Sonidos Punto Y Aparte Esta Técnica También Se Utiliza En La Poesía Punto Y Aparte Perdón 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 Una Rima Es La Repetición De Una Serie De Sonidos Punto Y Aparte La Repetición Se Encuentra En La Finalización Del Verso Punto Y Aparte Esta Técnica También Se Utiliza En La Poesía Después De Esto En El Descanso Me Escribe Dos Rimas En Su Cuaderno Regresando Continuamos Con A Clase Para Seguir Desarrollando Nuestras Rimas En La Poesía Ya Nos Queda El Tiempo Tiempo